Último películas, último momento pochoclo del año 2020 y bueno, sí, último de este año y esperando que el año que viene obviamente sea muchísimo mejor, en un año que ha sido bastante para atrás, para todo lo que ha sido la industria de las películas, sobre todo para obviamente las salas de cine que no han podido abrir en la gran mayor parte del año, un montón de estrenos que se han tenido que retrasar otros que han tenido que pasarse a plataformas digitales, con un montón de polémicas de por medio que le hemos hablado aquí en este momento, dijimos bueno, vamos a traer un top vamos a traer un ranking, vamos a hablar un poco de películas como también hicimos con las series, pero vamos a hacerlo desde la perspectiva mala, porque ya que fue tan malo el año 2020, a nosotros nos encanta quejarnos, vamos a quejarnos exactamente de las películas de M de este año, así que tenemos un anti-top un anti-ranking, un no-top de películas del año 2020 Me encanta Manu, me encanta, vamos a empezar, dale Vamos a empezar, y vamos con la número 5 Ok Ya empezamos con una tempranera, una de inicio de año se estrenó el 16 de enero en los cines esta tuvo por suerte el honor de haber estado en las salas aunque bueno, la verdad que no valía la pena pagar la entrada dirigida por Stephen Gahan y protagonizada por Robert Downey Jr. que entregó una de las peores interpretaciones de su carrera en este refrito de Dr. Doolittle de esta famosa saga infantil, el doctor que habla con los animales que tuvo diferentes versiones a cargo de Rex Harrison en el año 1967 y bueno, la más conocida con Eddie Murphy en el año 1998 y 2001 bueno, un film desastroso en cuanto a efectos especiales acompañado por un humor muy flojo, Maxi, que no hace reír a muchos niños y que bueno, una oferta que es preocupante como mínimo en cuanto a lo que se refiere tanto al personaje que ya era bastante conocido y también a Robert Downey Jr. que se esperaba categoría y se terminó haciendo por los suelos Me parece que quisieron hacer más de lo que les dio el cuero Exacto Me parece que podrían haber jugado como lo hicieron en la película de Eddie Murphy que con poquito, que eran animales reales los que aparecían ahí podrían haber realizado una cosa muchísimo mejor Sí, la llevaron por el lado fantasioso Sí, pero muy poco creíbles los dibujos Totalmente, sí, bueno, los efectos que... Los animales no los dibujo Exactamente, sí, el CGI que metieron en la película que la verdad no destacó para nada no te la crees ni a ganchos que son animales reales y bueno, este, bueno, esta es la número 5 si así empezamos, imaginate lo que viene después Ok, si este es el puesto número 5, no me quiero imaginar el 1 Vamos con el 4 Vamos con el número 4, estrenada el 5 de marzo también en los cines Estamos hablando de Bloodshot dirigida por David S. F. Wilson y protagonizada por Vin Diesel que narra la historia de Ray Carrison un soldado de élite que murió en batalla y que vuelve a la vida gracias a una tecnología avanzada que le brinda la capacidad de una fuerza superhumana y una curación rápida Bueno, con estas nuevas habilidades permite al hombre que mató permite perseguir al hombre que mató a su esposa o al menos a quien él cree que fue el responsable Bueno, en esta película donde Vin Diesel hace completa gala de sus limitadas capacidades actorales en una cita completamente innecesaria y que deja muchísimo que desear obviamente, que también genera tristeza también en encontrar figuras como Guy Pearce a quien lo hemos visto brillar en la gran película Memento del año 1998 Bueno, en un embrollo cinematográfico de esta magnitud totalmente increíble Vin Diesel haciendo de Toretto en todas las películas Obviamente, obviamente Creo que una de las pocas veces que actuó bien fue cuando hizo The Groot en Los Guardianes de la Galaxia que tenía un solo diálogo y se terminó ¿En serio fue él? Sí, yo soy Groot, decía, en toda la película ¿Y era Toretto? Y era Toretto Estas cosas que recién me entero Ah, sí, así te enteraste Seguramente todo el mundo sabía pero yo estaba medio perdido Bueno, ¿y saben cuál está bastante buena su participación? Como la película es mala Niñera, prueba de balas Bueno, sí, bueno Esa es una película así un poquito más No le sobra mucho Sabemos cómo va a terminar No, obviamente Hace del mismo personaje Igual también Es Toretto Sí, es manejar autos Y cuidando chicos Claro Es divertida Cuidando chicos manejando una minivan Sí, sí, sí La historia dentro de todo estaba bastante buena La coreografía para abrir la caja fuerte Sí, la canción Estaba buena Bueno, estaba buena la película final Pero sí, tampoco podemos destacar la actuación de Vin Diesel en esa película Qué bueno Vin Diesel Que lo estamos liquidando Si está escuchando le mandamos un abrazo Manu, continuamos Continuamos con el puesto número 3 Llegamos al podio Sí, sí, sí Llegamos al podio y con un clasicaso reversionado porque si estamos hablando de malas películas tiene que haber remakes Señoras y señores Y en este caso tenemos The Witches Las Brujas estrenada el 22 de octubre por la plataforma HBO Max que está dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Anne Hattago Y esta remake que fue totalmente innecesaria que nadie pidió tampoco del clásico para niños del año 1990 y que también fue dirigida por el mismo Robert Zemeckis y se ve que se le metió la idea en la cabeza tengo que volver a hacer esta película y bueno, no le salió para nada bien que trata, bueno la adaptación de una novela de Roald Dahl donde se narran las peripecias de unos niños convertidos en ratones que debían frustrar los planes de unas malvadas brujas Bueno, a veces las cosas buenas mejor no tocarlas dicen equipo que gana no se toca Bueno, Zemeckis no entendió esto en absoluto y se aventuró en esta reversión cargan a un tono mucho más políticamente correcto aburrida y con un pésimo uso de CGI como no puede faltar en una película mala, por supuesto podemos decir que, bueno esta nueva adaptación es casi incluso un insulto al increíble material del escritor de Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate entre otros tantos éxitos juveniles Bueno, otra de las que decepcionó muchísimo este año es el puesto número 3 y le contamos a la gente Manuel, a los que recién se enganchan porque está explotado el streaming sobre todo en estos últimos minutos que es bien lo que estamos trabajando Estamos trabajando un anti-top un anti-ranking de películas del año 2020 Bien, vamos con el puesto número 2 Puesto número 2 y esta hemos hablado largo entendido en la última parte del año sobre todo con los movimientos polémicos que generó Disney y estamos hablando de Mulan estrenada el 4 de septiembre a través de su nueva plataforma Disney Plus Para mí sí Por lo menos este es mi no top 10 no top 5, perdón del año 2020 3, 4, 1, 3, 7, 7, 2, 6, 7, 7 Insulto a la mano vertigas Claro que sí, me mandaste un mensaje dirigida por Nicky Caro protagonizada por la actriz china Liu Ji Fei bueno, uno de los grandes fracasos del año comercialmente hablando y también en cuanto a la reacción del público y la crítica bueno, otra mala readaptación que nos ha dejado este año de un clásico de Disney y que pone, creo el último clavo en el ataúd para estas remakes forzadas de la empresa del ratón que no vienen para nada bien una película que se propuso reforzar el carácter feminista de la historia y que, bueno, terminó descuidando sobre todo aquellos rasgos que la volvieron única como el humor y lo que verán los recordados números musicales de la clásica película de animación que, bueno faltaron completamente en esta edición estancada en una simple aventura épica esta experiencia queda completamente eclipsada también ante el clásico animado y finalmente no transciende para mí del plano superficial a mí, bueno me parece que es una película 6 puntos cuando se esperaba que sean 9-10 yo creo que ahí estuvo el gran error tiene un aprobado por ejemplo esto va desde lo personal no me gusta cuando se le ponen estas cuestiones de acción asiática saltos vuelos extrañas nunca les pasa nada nunca se lastiman es como que algo que no me termina de convencer me parece que la Mulan de los dibujitos sufría heridas sufrió momentos muy duros muy complicados también realzando esta cuestión del feminismo podrían haber respetado un poquito más la original creo que esos son los puntos que le faltan eso último me parece que es lo que más pedimos entre todos habría que ver cómo le hubiera ido en el cine a mí me intriga eso porque había mucha expectativa si imaginamos un año sin todo esto yo creo que le hubiera ido bien en primera semana seguramente que sí probablemente que sí por lo que genera justamente la reversión de un clásico y cómo le han ido a los remakes generalmente de Disney pero después en cuanto justamente a lo que es la crítica probablemente hubiera decaído bastante a partir de la segunda o tercera semana un nombre muy fuerte que va a generar un poco de discordia seguramente del otro lado vamos con el puesto número uno el puesto número uno señoras y señores por lo menos desde mi perspectiva Corazón Loco estrenada el 9 de septiembre en Netflix dirigida por Marcos Carnevale protagonizada por Adrián Suar bueno la película más atrasada y fuera de contexto para este año y estas épocas señoras y señores un largometraje regido por mandamientos antiguos que no se cuestiona los chistes sexuales sino que bueno fomenta también una actitud totalmente machista con la figura central de Adrián Suar que hace años se dio cuenta de que lo suyo es la ejecución de un mismo personaje básico básicamente el novio barra esposo medio ingenuo idiota creído que era de queriendo mati me acompaña entra en voz a insultar a Suar ese personaje decíamos el novio barra esposo medio ingenuo idiota o hasta creído también que nunca evoluciona en lo que avanza en la historia se repicó Corazón Loco no es loca justamente sino peligrosa ya que en una búsqueda por ser divertida reproduce un cassette totalmente rancio chicos plagado de estereotipos una lástima porque es una temática que ya se ha visto más de mil veces en la historia del cine esto del poliamor esto de la doble vida y que se podría haber retomado desde una perspectiva fresca adaptada a nuestros tiempos pero bueno que Suar y Carnevale decidieron llevar la fórmula segura que vienen siguiendo desde hace décadas y décadas y que ya no enamora casi nadie así que bueno hago mención especial también para otro de los mayores desperdicios de esta cinta que es la participación de dos grandes actrices como Soledad Villamil y Gabriela Toscano que bueno a mi me parece casi increíble que se hayan propuesto para algo así y que no se dieron cuenta bueno del mensaje que realmente está dando justamente la película te estás enojado estoy enojadísimo estoy enojadísimo nos corrimos nos trajimos los sanguchitos por las dudas no es una película que atrasa atrasa muchos años es muy fea es muy fea como casi todas las películas de Suar en realidad porque hay algunas que dentro de todo tienen premisas muy buenas no sé si vieron 2 más 2 también un novio para mi mujer que tienen muy buenas temáticas pero después el final se queda cortísimo con lo que venía siendo el desarrollo de la película bueno esta no podía ser menos obviamente ok este ha sido el top 5 el anti top el anti top exactamente me encanta ¿tienen alguna para aportar acá al equipo? no sé si les parece yo me sumo a esa que dijiste Corazón Loco no lo había contado a Corazón Loco bueno voy a sumar una que la vi no sé por qué la vi fue un día de lluvia estaba solo en medio de la cuarentena estricta Los Ridículos 6 que mala que es pero esa no es de este año no no la vi este año con Adam Sandler año 2015 está en Netflix que la saquen por favor ya si no 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 fuera canceladísima es un desastre hay un montón de actores conocidos pero la verdad que es muy pero muy malo Adam Sandler que tiene un prontuario de películas malas también películas muy buenas tiene como una carrera muy este en desnivel como que tiene puntos muy altos muy bajos este y algunas películas que la verdad que dan vergüenza ajena más